Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Una nueva forma de escuchar la radio Conexión Abierta 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 Tenemos mucha humedad, es una jornada realmente importante desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista político también, con vistas a lo que va a acontecer en octubre de este año cuando haya elecciones legislativas. Tan importantes son estas elecciones legislativas porque va a definir el nuevo panorama legislativo de la Argentina y eso obviamente por ser uno de los tres poderes más importantes que tiene la República Argentina va a incidir notoriamente en lo que puede acontecer en nuestro país. Este programa es Una Vuelta al Mundo, recién escuchábamos nuestra cortina musical Nada como ir juntos a la par, una frase que sirve para muchas cosas y que despierta también muchas ideas con lo que significa eso, nada como ir juntos a la par. Quedémonos pensando un instante en lo importante que es esta frase desde todo punto de vista, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amigos, en las relaciones entre compañeros de trabajo, entre compañeros de clase. Siempre lo colectivo suma más que lo individual, siempre lo que se realiza en grupo, siempre lo que se realiza de manera solidaria es mucho más importante que lo que se puede hacer de manera individual. Y en esta recorrida de Una Vuelta al Mundo, nosotros que como les decimos todos los domingos tenemos la posibilidad de dialogar con personas que están en distintas partes del mundo, algunos nos escriben, nos envían mensajes dando cuenta de que nos siguen permanentemente todos los domingos a partir de las 13. En una Vuelta al Mundo seguimos recorriendo el mundo, porque allí en la hermosa nación mexicana está nuestro querido amigo, el licenciado José Víctor Ciaparelli. José Víctor Ciaparelli. Víctor, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Héctor, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y todos nuestros oyentes, televidentes y para la querida Yamila también, ¿eh? Estoy acá en un lugar que ahora te voy a describir, te voy a describir el paraíso, lo que es el paraíso en la tierra, ¿eh? El paraíso en la tierra. Vas a contarnos en primer lugar dónde estás, a ver, contame dónde estás. Bueno, mirá, estoy en un lugar que es una isla, la isla de Holbox, es un lugar que está muy cerca de Cancún, pero no puedes llegar por tierra, tenés que ir en carro, tenés que ir en carro unos 200 kilómetros y luego ahí tomar una embarcación que te va a llevar a esta isla, ¿no? Yo ahora después te voy a dar características del lugar. La verdad que llego acá por indicación de viajes Barceló, mi querida amiga Cecilia, que siempre digo, bueno, saco los pasajes, todos mis amigos sacamos los pasajes en Barceló. Y me dijo, mirá, me han comentado una turista que recorre el mundo, me han comentado que hay una isla Holbox en México, y yo realmente no tenía idea, ¿para qué? Así que, bueno, a todos nuestros oyentes vamos a contarles un poquito, espero poderles contar un poquitito, llegué recién ayer y poder explicarles bien de qué se trata esto, Héctor, ¿eh? Claro, claro, Víctor. En principio nos gustaría que nos describieras la temperatura que hace en este momento en ese lugar. Nosotros recién contábamos, Víctor, te vemos muy bien ahí, ¿eh? Te vemos con muy buen semblante, claro, has tomado sol, has hecho playa, todo lo contrario de lo que podemos hacer nosotros aquí en la Argentina en estos días donde realmente la temperatura fue muy, pero muy baja, Víctor. Quería preguntarte, en principio, la primera pregunta es, ¿qué temperatura hace en ese lugar? Porque sabemos que las temperaturas suelen ser altas. Bueno, mirá, si vos intentás, como conductor del programa, vos intentás que yo sienta culpa, yo te voy a explicar una cosa. Que no vas a sentir culpa. Yo llevo muchos años de psicoanalista, si me hubieras agarrado con esta pregunta 20, 15 años atrás, a lo mejor sentiría culpa, pero ya no. No, ya no. Ya no. Te digo que la temperatura en este lugar es 31 grados en este momento, es una temperatura ideal, es una temperatura que te permite ir a la playa y poder disfrutar. El agua no podés contarlo, tenés que verlo. Yo en este momento estoy acá en una cabaña, quizás en otro momento podamos pasar algún video. Veo, bueno, el color del agua es increíble, es un color de agua turquesa y una temperatura muy, muy cálida. Muy cálida. O sea que realmente... 35 grados me dijeron, ¿no? Más o menos. ¿Cómo? 35 grados, más o menos. No, no, impresionante. La verdad que... ¿Es así? Esta vuelta al mundo me permite a mí saltear, sortear el frío que hace en este momento en Buenos Aires, ¿no? Así que, bueno, bienvenido y seguramente esto lo estarán escuchando muchos amigos, sabemos que son muchos los amigos que están en este momento en el mundo, en internet, mirando este programa y acercándose, como ya lo dijimos muchas veces, acercándonos a los afectos, ¿no? De la Argentina que están desparramados por todo el mundo, ¿no? Claro, Víctor. Justamente cuando empezaba este programa decía, parafraseando la música y la canción que escuchábamos y que tiene que ver con nuestra cortina musical, nada como ir juntos a la par. Una frase que es disparadora de muchas cosas, justamente. Y a través de este programa hemos logrado también, afortunadamente, que mucha gente nos acompañe todos los domingos, que mucha gente haya encontrado algunas respuestas a algunas situaciones de su vida que se plantean a diario y que muchas veces no saben cómo resolverla a través de nuestros invitados, los que siempre nos acompañan aquí. Y que siempre tienen una respuesta para cada uno de los temas, ¿eh? Si uno hace un inventario de todos los profesionales que han pasado por aquí, evidentemente han aportado, han dado su cuota profesional, justamente, y han resultado ser un aporte fundamental para todos aquellos que necesitan una ayuda, ya sea en el marco de la salud, en el marco de la cultura, en el marco de la educación, en el marco de las relaciones laborales, de las relaciones legales, de tu área, Víctor, por supuesto, el área de la psicología tan importante, ¿no? La mente tan importante, tan importante es su funcionamiento y que siempre esté sana y limpia de toda la intoxicación que normalmente nos rodea. Vos allí no tenés ningún tipo de intoxicación porque el lugar es realmente paradisíaco. Nos habías dicho al principio que llegaste hasta ese lugar que es una isla, es decir, que tuviste que dejar el vehículo en un determinado lugar, te llevaron en lancha y arribaste a ese sitio. Contanos, describinos, ¿cómo es ese sitio? Es decir, aproximadamente cuántas personas viven y si hay mucho turismo. Bueno, no voy a dejar de responder algo que me dijiste hace un rato, que yo seguramente no tengo intoxicación y bueno, estás equivocado. Yo acá estoy intoxicado de mucha felicidad. Muy bien. Estoy intoxicado de mucho pescado. Muy bien. De mucha langosta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es una intoxicación masiva que bueno, ya veré, ya veré cómo es que hago para resolver este tema, ¿no? Qué problema, ¿eh? Ahí, ya iremos viendo. Qué problema. Bueno, ahora paso a responderte, ahora paso a responderte. Yo te imaginas que estando en la ciudad de Tulum, en Acumal, en Cancún, o sea, uno ya no, es como que siente que no tiene que conocer otro lugar porque ya está, ¿qué más? Es el paraíso mismo. Claro, ¿por qué me vienen a molestar diciendo que tenemos que conocer un lugar que se llama Hallbox? No, ya está, ya no se puede, ¿no? Realmente. Bueno, y salimos ayer, 200 kilómetros aproximadamente, 200 kilómetros por una carretera, bien, sin peaje, o sea, estamos en México. Perdón, 200 kilómetros por una carretera sin peaje, me detengo ahí. Sí, 200 kilómetros sin peaje. Me lo volvés a decir, Víctor, porque no sé si estoy entendiendo bien o si estoy despierto o dormido todavía. 200 kilómetros sin peaje. Claro, y aparte, otra cosa, yo siempre que paso por ahí, lo quería comentar en el programa, de Cancún a Tulum, pasando por Playa del Carmen, pasando por Acumal, que son ciudades muy importantes en una carretera federal, no hay un peaje, no hay un peaje. O sea que realmente, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? Ahí tenés otra parte de la intoxicación, ¿no? Claro. Como que yo veo un puente, veo un puente y digo, bueno, ahora sí hay un peaje. Y no, no es ningún peaje. Víctor, disculpá, ¿y el estado de esas carreteras, de esas rutas, cuál es? No, impecable. Realmente impecable. Impecable. Las personas, bueno, van manejando un poco rápido, pero se respetan. Se respetan todas las señales, se respeta uno al otro. Es una carretera donde hay muchas combis, donde traslada al turismo y a las personas del lugar que trabajan de una ciudad a otra, ¿no? Pero realmente es muy llamativo, ¿no? Ver el estado y, bueno, que no hay peaje. No sé si se han olvidado, no se dieron cuenta, ¿no? De ponerlo. O estamos en un... Sí, Víctor, en cuanto a la conducción, vos recién señalabas que van rápido. Vos sabés que en Argentina una de las primeras causas de muerte justamente tienen que ver con los accidentes de tránsito. La inseguridad vial es una causa realmente muy fuerte en la Argentina. Se ubicaba hasta el año pasado en la primera causa de inseguridad que dejaba más víctimas fatales. Uno puede verlo fundamentalmente los fines de semana, donde se produce una mayor cantidad de accidentes de tránsito. Eso queda reflejado fundamentalmente en la madrugada de los sábados, de los domingos, donde lamentablemente muchas personas terminan perdiendo la vida por manejar alcoholizadas, por manejar a excesiva velocidad, a veces por consumo de drogas. En cuanto al manejo allí, es rápido, pero vos decías al mismo tiempo, se maneja con mucho respeto, con mucha cautela. ¿Esto es así? Bueno, sí. Realmente no quiero idealizar la situación porque vos me conocés bien y vos sabés que cuando yo me meto en un lugar como este, hago lo posible para salir del rol de turista y meterme mucho con la gente, con el lugar, con las personas. Porque uno a veces idealiza y no ve la realidad, pero yo lo que veo es que hay mucho turismo y también hay mucha gente del lugar, pero hay mucha empatía en las personas. Es como que veo que uno se pone en el lugar del otro. ¿Cómo te atienden? Te da ganas de dejar una propina. Viste que uno cuando va a comer a un lugar, deja una propina, pero a veces por una situación mecánica. Pero acá hay otra situación. Vos acá tenés ganas de dejarla porque hay muchas ganas de atenderte y hacerte sentir bien. Se maneja muy rápido, muy rápido. Pero se respetan todas las líneas, las señales. O sea que evidentemente no debe haber problema si se respetan, ¿no? Las máximas inclusive, ¿no? Claro. Ese lugar donde vos estás, evidentemente es un lugar turístico por excelencia. ¿De dónde es la mayoría de la procedencia de las personas que están allí en ese lugar? Bueno, es buena tu pregunta porque realmente uno piensa que aquí pueden venir a vacacionar los mexicanos de muy buen nivel económico, que los hay y en abundancia también. Te voy a comentar, en todo caso en el bloque que viene con un poquito más de detalle. Perfecto. Esta es una isla con 45 familias. 45 familias. 45 familias, Héctor. Así que 45 familias producen una ciudad frente al mar, rodeada de mar, porque es una isla, pero realmente es muy difícil explicar las bellezas que se encuentran acá, ¿no? Y bueno, acá viene mucho turismo de Estados Unidos y de Canadá, pero también encuentras muchos europeos, ¿no? Y como siempre, algún argentino, ¿no? Algún argentino que siempre tenemos desparramados en el mundo. Y bueno, ahora hay muchos acá con internet, que yo les he comentado el programa nuestro. Realmente que no, evidentemente no lo conocían. Hay argentinos que viven en Valle del Carmen y en Tulum. Y evidentemente se van a ser también un poquitito fanáticos de nuestro programa, porque siempre llevamos un médico, un abogado, un deportista. Y ellos quieren no solamente leer las noticias por internet, sino que quieren escucharnos, ¿no? Claro. Quieren estar dialogando con nosotros. Claro, claro. Víctor, eso es. Víctor, recién hablabas de una isla donde viven nada más que 45 familias, un dato que realmente me sorprende a mí, y seguramente a muchos de los que nos están escuchando, encontrar un lugar donde solamente viven 45 familias. Esas familias, ¿a qué se dedican fundamentalmente? Por lo que vos pudiste ver y hablar con la gente allí en estas pocas horas. Bueno, qué linda pregunta. Me parece que lo hubiéramos arreglado. Nuestros amigos saben que nosotros no arreglamos nada, que salimos al aire. Estas familias se dedican a vivir la vida, a vivir la vida sin necesitar más cosas de las que uno desea, ¿no? Claro. A eso, a eso se dedican, ¿no? Se dedican a disfrutar. Hoy, por ejemplo, con la lancha que nos llevó a un lugar donde fuimos a ver flamencos, después te voy a comentar. Bueno, mientras la gente que estaba conmigo miraba los flamencos, yo miraba los flamencos y hablaba también con el capitán de la lancha, que es un señor que vive acá desde chiquito. Y bueno, se dedica a esto, una salud, una salud mental, una salud física impresionante. Y tiene tres hijos y luego nos mandó al restaurante donde trabaja su mujer, que no me puedo acordar el nombre porque era muy difícil, pero es un restaurante donde la señora trabaja como cocinera y nos recomendó comer una sopa de camarón, ¿no? Bueno, se dedican a esto, se dedican a las lanchas, a los restaurantes, hay hoteles, es una ciudad que está creciendo. En el próximo blog que te voy a contar, acá en el año 2005 hubo un huracán de grado 4, Vilma, ¿no? Un huracán de grado 4 que no es chiste, es un huracán donde han tenido que evacuar a toda la isla, toda la gente, ¿no? Después te voy a hacer un paralelo, Héctor, en el próximo blog, entre lo que es un huracán de un grado 4 en el clima, en un pueblo, y lo que es un huracán de un grado 4 en una persona, en un individuo, ¿no? En la personalidad, en la estructura psíquica de un individuo, lo que es un huracán de grado 4. Vos ya sabés de qué estoy hablando, ¿no? Sí, sí, Víctor, sí, sí, ya lo sé. Realmente ha sido extraordinaria tu explicación del lugar que estás en este momento visitando. Vamos a seguir hablando, Víctor, porque aquí tengo algunos mensajes de aquellos que nos acompañan siempre en una vuelta al mundo y este sistema audiovisual que nos permite estar así en contacto. Yo estoy enfrente tuyo, te estoy viendo, rozagante, con buen color, con buen semblante, con alegría, describiendo un lugar realmente paradisíaco. Es decir, este sistema audiovisual de conexión abierta que es verdaderamente fantástico y permite estas cosas, permite que estemos en contacto así, a tanta distancia, permite que personas que nos siguen de la India, de Suiza, de Austria, de Portugal, de Guatemala, de Ecuador. De la India. De la India. No nos olvidemos de la India que nombramos todos los domingos a la persona que nos sigue desde la India, un lugar tan distante de la República Argentina, Víctor. Siempre lo tenés presente a eso. Sí, por supuesto, por supuesto. Karen está esperando todos los domingos a esta hora. Yo realmente siento lo que ella me cuenta porque realmente lo siento. Ella está esperando este momento porque ella me dice que siente como que está acá, siente que está como con nosotros. Es como una magia que se produce. Yo, Héctor, no sé si vos lo sabés, yo hace muchos años me tocó, más de 15 años, vivir en Barcelona. Sí. Y no estaba esta tecnología que existe ahora. Y bueno, yo para comunicarme con mis afectos tenía que ir a una cabina, a una cabina telefónica y ver si estaba disponible el audio, ¿no? Y no sé, quisiera pensar qué sería, cómo hubiera sido ese momento si yo puedo comunicarme con mi familia, con mis hijos, con mis amigos, ¿no? No es un chiste, realmente. Yo estoy haciendo la experiencia acá. Si bien en este momento salgo en la conducción, como con vos, que tan generoso sos, pero yo me siento también como un oyente, un televidente en el programa, ¿no? ¿Qué es lo que se puede sentir acá, no? Y te siento a vos, ahí el afecto acá cerquita, ¿no, Héctor? Sí, es así, Víctor, es así, es así. La tecnología también transmite afecto. La comunicación es afecto, siempre es afecto. Vamos a compartir, Víctor, un tema musical y no te vayas, no te desconectes, quedate ahí. No toques nada en la computadora, quedate ahí enfrente de la computadora, que vamos a seguir con esta conexión, en este caso internacional, ¿eh? Porque estás transmitiendo desde México, estás comentando y describiendo un lugar fantástico, un lugar en el que todos los que estamos aquí, Natalia, mi esposa, Yamila, quisiéramos estar ya mismo allí, en ese lugar, disfrutando de la belleza que tiene ese sitio. Víctor, no te vayas, en instantes volvemos aquí en Una Vuelta al Mundo por Conexión Abierta. Dale, dale. 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 Gracias por ver el video. 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 Y seguimos entonces en una vuelta al mundo por conexión abierta en esta comunicación internacional que estamos teniendo con nuestro querido amigo el licenciado Víctor Ciaparelli que está dando capacitaciones allí en México sobre su especialidad que es la psicopatía. Y es el tema que es la psicopatía. Escribía un lugar realmente fantástica. Y es el tema de la psicopatía. Hallbox. 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 Perfecto, Víctor. Hallbox. Hallbox. Hall. Hall. con X final yo googleé cuando me hablaron y pensé que iba a encontrar una playa más bueno yo le estoy diciendo ahora a todos nuestros amigos que lo hagan yo seguramente en los próximos programas voy a dar indicación de cómo hacer para llegar, hoy puedo dar un pequeño adelanto pero cómo hay que reservar seguramente antes de llegar porque al ser un lugar tan chico hay mucho lugar para albergarse, pero bueno sería conveniente siempre que venís es como tener tu lugar y esa región Víctor, por lo que estuve informándome fue una región donde hubo mucha influencia de la cultura maya esa riquísima cultura ancestral que influyó tanto en la vida del continente americano y fundamentalmente en la zona que vos estás en la zona mesoamericana ha tenido un desarrollo y una importancia vital una cultura realmente enriquecedora que si alguno no tuvo la oportunidad muchas veces de poder meterse más para conocer acerca de esta cultura es una interesante propuesta poder conocer acerca de esta cultura que es realmente muy pero muy valiosa la cultura maya es muy valiosa en todos sus aspectos más allá de lo que hacían en la agricultura lo que hacían en su cultura en sí en el desarrollo también de esas primeras armas de lo que significaba la salud cómo curaban aquellos que se enfermaban en ese momento apelando a remedios netamente naturales lo que tiene que ver también con la religión lo que tiene que ver con el calendario maya tantas cosas habría para hablar de esa cultura pero vos sabés Víctor que nuestro programa siempre se va con mucha velocidad muy rápido y la pregunta que quería hacerte porque quedó pendiente antes tiene que ver con los huracanes sabemos que hay un tiempo determinado donde se dan con mucha frecuencia según nos informan en junio, julio y agosto son los mejores meses para ir porque en otros meses esta zona está expuesta a la posibilidad de los huracanes y hablabas de un huracán de intensidad de grado 4 y decías que es realmente muy fuerte muy, muy, muy fuerte yo lo que sabía de los huracanes bueno por mi profesión sabía cómo se conforma y cómo se desarrolla y las consecuencias un huracán de grado 5 4, 3 en las personas a través de la psicopatía pero había escuchado que es un huracán todos nosotros hemos escuchado lo que es un huracán gracias a Dios que he escuchado y no haberlo vivido porque bueno acá me han contado realmente lo que ha sido el huracán Vilma de grado 4 en el año 2005 por alguna razón del destino no se ha vuelto a repetir pero fue realmente tremendo las consecuencias fueron tremendas por suerte se pudo evacuar a las personas porque esto funciona de esta forma ¿no? tres días antes se evacuaron a todas las personas de la isla quedan solamente algunos soldados para situaciones muy muy especiales entrenados de una manera especial y también me han comentado que se quedaron diez personas que no quisieron abandonar su lugar exponiendo su vida ¿no? personas que tuvieron que firmar firmar un permiso como para poder quedarse ¿no? y hacerse cargo de la situación bueno acá realmente hoy me decían que fue devastador se ha unido el mar con el río casas de un metro han sido totalmente tapadas los pocos carros que había aparecieron flotando en el mar las casas explotaban ¿no? ¿qué significa explotaban? cuando realmente ya el agua llegaba hasta estas casas hacía como un efecto que explotaban y salían los elementos ¿no? hacia afuera las embarcaciones se han hundido y bueno ha tenido que ayudar mucho el gobierno con créditos y ha tenido que ayudar a las familias como para volver a reconstruir porque te imaginas que las casas que se crean acá son casas si bien son importantes pero no tienen la fortaleza de unas casas de una ciudad ¿no? un huracán de un grado 4 es realmente devastador ¿no? la gente lo recuerda con mucho dolor con mucho dolor ha habido alguna de esas 10 personas que se quedaron muchas no han quedado para contarlo ¿no? lamentablemente claro evidentemente el lugar está expuesto a ese tipo de fenómenos meteorológicos o fenómenos naturales que hace entonces que esas situaciones puedan producirse Víctor te propongo otro tema hablar de precios la gente le interesa siempre saber cuánto sale por ejemplo un café ahí cuánto sale un café en ese lugar aproximadamente en lo que significa nuestra moneda sí sí antes de hablar del café te voy a hablar de un tema que lo tocaste antes tiene que ver con los precios también vos hablaste de la cultura maya de lo que uno aprende acá aprendes mucho a través de las comidas a través de las construcciones y fundamentalmente a través de los libros ¿no? y yo he observado se lo comentaba a mis amigos he observado vos sabés que me gusta mucho hablar con la gente he observado que hablar con una persona determinada una persona foránea de acá es como leer un libro ¿no? cada persona con la que te encuentres es leer un libro porque cada cada individuo te va bajando una experiencia personal una experiencia personal del lugar de su familia de sus padres de sus abuelos y es como que se aprende muchísimo ¿no? claro o sea nosotros tenemos un amigo nuestro que ya ha visitado nuestro programa que es Andrés Telesca que tiene una editorial y que seguramente ahora nos está viendo que ni se le ocurra ni se le ocurra venir a poner una editorial o una librería acá ¿por qué, Víctor? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y porque acá se transmite todo a través de las personas ¿no? de boca en boca o sea, por supuesto vos, por ejemplo que sos escritor que has escrito libros por supuesto vos venís acá no a vender un libro vos venís acá a escribir un libro ¿no? claro, claro a motivarte para escribir un libro ¿no? bueno eso no quiere decir que no haya libros pero generalmente los turistas se traen sus propios libros ¿no? claro y bueno si querés pasamos a los precios vamos a los precios vamos a los precios Víctor, contame si querés pasamos a los precios la verdad yo pensando el lugar de que se trata vine con con mucho temor vine con mi billetera muy pegada a mi pantalón a mi bolsillo pensando que iba a ser este preocupante devastada pero bueno que iba a haber un huracán sobre la billetera vivir en la claro si el huracán tendrá dos pero que ya es mucho ¿no? es mucho vivir en la Argentina yo creo que nos permite nos permite nos regala vivir en la Argentina estar inmunizado a los precios internacionales de cualquier lugar del mundo ¿no? salvo Finlandia Noruega Suiza yo creo que nosotros podemos competir tranquilamente en cualquier lugar del mundo con respecto a los precios ¿no? vos me preguntaste por un café por ejemplo y un café acá te sale 35 pesos mexicanos que te comento como está el cambio a ver un dólar un dólar hoy son 18 pesos mexicanos o sea traduciendo podemos decir que 35 pesos no alcanzan a 2 dólares ¿verdad? a 2 dólares exactamente en este lugar en Argentina y el peso perdón Víctor disculpame que te meta en una resolución matemática ¿el peso mexicano comparado con el argentino ¿cómo está? ¿más o menos igual? mirá está más o menos igual lo que pasa es que el precio el peso mexicano va fluctuando yo todavía no encontré cuál es la razón si bien también soy un hombre de finanzas yo todavía no encontré ya la voy a averiguar yo estuve el año pasado en México y cambiaba por un dólar me daban 20 pesos ¿verdad? un dólar 20 pesos mexicanos hoy vengo a México un año después y me están dando 18 pesos por un peso mexicano o sea me están dando menos pesos mexicanos ¿no? eso en Argentina podríamos no entenderlo porque a un año es como que el valor del dólar se incrementa ¿no? como que cada vez tenés que poner más pesos para comprar dólares ¿no? claro y estaba haciendo otro cálculo Víctor que tiene que ver con lo que vos estabas diciendo del precio de un café teniendo en cuenta que es un lugar turístico por excelencia al que asisten y concurren muchos turistas el precio realmente no es desmedido es un precio prácticamente normal para nosotros es más en algunas cafeterías de Buenos Aires el café sale más caro que eso pero por supuesto por supuesto nosotros que nos manejamos cerca en la bolsa de comercio que es un lugar muy de mucha elite ¿no? en el microcentro argentino y vemos que un café sale 40 y 50 pesos ¿no? no quisiera pensar en un lugar así en la Argentina imaginate en un lugar muy exclusivo del sur ¿cuánto puede llegar a salir un café? pero acá yo he visto algo que acá no se trata al turista como a una persona a la que hay que sacarle dinero ¿no? importante acá está bueno eso el turista se lo cuida porque yo sé que una persona que viene acá seguramente no va a necesitar publicidad a este lugar esa persona va a atraer a muchas otras personas ¿no? entonces el precio es siempre el mismo acá la gente hace sus cuentas y sabe que va a contar con ese dinero para refaccionar para crecer no para comprarse un carro ni un auto porque sabés que acá no hay carros ¿no hay? ¿no hay autos? no hay autos en la isla se traslada la gente son como esos carritos de golf sí Héctor en las canchas de golf se traslada con esos carritos de batería ¿no? ¿y cuántas personas podés trasladar en esos carritos Víctor? ¿dos personas? no cuatro personas cuatro personas tranquilas cuatro personas hoy éramos tres hasta la lancha fuimos tranquilamente unas fuimos unas 15 cuadras hasta el muelle donde estaba la lancha esperándonos y nos salió 30 pesos ¿no? 30 pesos menos que un café menos que un café menos que un café menos que un café estamos hablando de la traducción a pesos argentinos ¿no? de cambio a pesos argentinos sin reloj ¿no? sin reloj bueno señores que buena vida que lo pasen bien ¿no? yo pensaba digo 30 dólares o 30 pesos porque en el momento es como que no entendés ¿no? claro bueno esto es una característica una característica del lugar lo mismo las comidas Héctor no 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 me pidas quizás Natalia estaría bien acá mirando bien las comidas yo soy un poquitito lento para entender pero sé que se manejan mucho los mariscos y los mariscos son mariscos que se pescaron a lo sumo el día anterior o sea del propio día si vas a la tarde y del día anterior si vas a la mañana y bueno también los precios tres personas comiendo bien en un lugar de mariscos con refrescos con cervezas con postre puede salir a lo sumo entre 400 y 500 pesos tres personas estamos hablando tres personas 400 a 500 pesos tenés que pensar que un poquito menos sería un poquito menos de 500 pesos nuestros ¿no? claro si el dólar estuviera en Buenos Aires 18 pesos en Argentina acá estamos hablando de que estamos a la par ¿no? como dice la canción estamos a la par la canción nos dice estamos a la par los pesos argentinos los mexicanos acá el peso está en 18 en Argentina está en 16 y pico pronto va a estar en 18 ahí vamos a estar a la par claro juntos a la par Víctor vos señalabas que no hay autos no hay autos por una cuestión estructural del lugar o por otro tema tiene que ver con una cuestión estructural y cuando me refiero a la estructural me refiero a las condiciones geográficas del lugar que hacen inviable la posibilidad de autos o hay otro motivo yo creo que tu pregunta apunta a por qué no hay autos yo acá tranquilamente hay calles aquí podría haber autos y acá bueno los autos que se verían serían fantásticos yo creo que ahí no hay autos por una cuestión de decisión de decisión del lugar esto pertenece lo que sería el estado de Quintana Roo para poderlo entender nosotros sería una sería una una provincia ¿no? esto es una ciudad un pueblo de una provincia la provincia es Quintana Roo acá no hay vehículos realmente yo lo voy a consultar hoy pero seguramente es una decisión cultural una decisión de medio ambiente y es fantástico claro porque lo que vos señalás es importante teniendo en cuenta que esa situación hace que haya un medio ambiente mucho más sano que en cualquier otra parte no hay contaminación desde el punto de vista de la contaminación que pueden aportar los vehículos que funcionan y circulan por las calles claro por supuesto yo no sé si tenemos tiempo en este bloque decime tengo que saludar un par de personas por favor adelante Víctor por favor adelante fundamentalmente a mi amigo Melvin Guzmán que no deja de mandarme mensaje que está en Guatemala Guatemala un abrazo a Melvin no estamos muy lejos de Guatemala y me pide que pase por ahí cosa que no sé si el tiempo y las actividades lo permiten a lo mejor al regreso me doy una vuelta por ahí y hacemos parte del programa desde Guatemala Melvin Guzmán es un oyente y realmente mira por YouTube cada una de las personas que llevamos vos la vez pasada has invitado a un médico no recuerdo el nombre en este momento había invitado a Fernando Del Vecchio que es un coach internacional que da conferencias en todas partes del mundo y justamente Melvin lo conocía si si pero aparte Melvin le ha servido mucho un médico no puedo acordar que vos haya llevado doctor Rolando Cárdenas claro sí que es especialista en ACB y bueno este tipo de complicación de enfermedad de conflicto en estos lugares se puede dar y es como que no hay demasiada información mucha información especializada como la de él ¿no? y a él le ha servido mucho le ha servido mucho a Melvin por eso baja el programa por YouTube y se lo ha pasado amigos ¿no? claro eso es lo que a mí me ha gustado en esta experiencia que yo no conocía y que vos tan generosamente me has explicado claro un programa con una figura con un especialista bueno vos podés verlo hoy bueno hay o cuando puedas 50 amigos claro ves cuando puedas se lo podés pasar a otro amigo ¿no? claro o sea es que acá acá me trajeron Héctor no sé si para este bloque para el que viene ¿qué te trajeron? por favor ¿te lo digo ahora? dale sí ahora dale es un informe que a mí me viene bien no lo tenía tan detallado y me hablan de esta isla primitiva a ver que esta isla tiene 2 kilómetros de ancho 2 kilómetros de ancho 2 kilómetros de ancho y tiene 40 kilómetros de largo 40 kilómetros de largo muy pequeña de los cuales escuchá bien esto Héctor y los de los cuales de los 40 kilómetros 34 kilómetros son todavía territorios vírgenes ¿eh? donde vos podés gozar de las playas de las arenas blancas y de los atardeceres de Holbox claro o sea vos fijate que el porcentaje de lo virgen entre 40 kilómetros hay 34 estás prácticamente en una isla virgen ¿no? claro totalmente es impresionante imagino imagino Víctor que también debe ser un lugar muy seguro eso que tanto nos aqueja los argentinos y también pasa en otras partes del mundo la inseguridad allí no se vive sí 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 es realmente es un lugar muy inseguro muy muy inseguro para los ladrones para las personas para los ladrones es inseguro muy buena la clasificación sí porque mirá te voy a contar un hecho realmente que realmente es un poco hay lugares donde sucede al revés las cosas a mí se me perdió la llave de la casa sí bueno y a la mañana temprano hay un tengo acá delante de la casa hay un flamenco de cerámica sí y estaba la llave puesta arriba del flamenco sí no sé qué habrá pasado o sea alguien fue a llevarte alguien fue a llevarte la llave claro un anónimo fue a llevarte la llave yo cuando vi la llave digo bueno no ahora le habrán hecho una copia seguramente tendré tendré que cambiar la combinación esas cosas que que pensamos esas cosas que son tan muestras no evidentemente pero no 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 eso es parte también del descanso que se puede dar acá o sea que Víctor una persona anónima te devolvió la llave sin idealizar tampoco no no jamás jamás sí sí por supuesto tampoco vamos tampoco vamos a idealizar no pero no es es fantástico claro 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 creo que si hubiera perdido 100 dólares creo que si hubiera perdido 100 dólares no hubieran estado arriba del flamenco pero bueno pero ni por claro eso puede pasar es otro tema ese es otro tema Víctor Víctor extraordinaria la charla vamos a entrar en el último tramo de una vuelta al mundo aquí por conexión abierta les recordamos a todos aquellos que no nos puedan seguir en vivo que lo pueden hacer en cualquier momento de la semana cuando tengas un instante un recreo en tu trabajo un recreo en la escuela en la universidad en el ámbito donde quieras encendés tu tu celular entrás en youtube vas a la plataforma de conexión abierta y buscás una vuelta al mundo y podés seguir todos nuestros programas en este caso en esta transmisión internacional que estamos haciendo desde buenos aires a méxico volvemos en instantes para ya entrar en los últimos minutos de una vuelta al mundo estás escuchando una vuelta al mundo y Gracias por ver el video. 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 Para aquellos que nos están escuchando, HOLLB, Larga OX, Isla de Holbox, un lugar paradisíaco. Estaba viendo fotografías, imágenes a través de mi celular, aquí por internet, y realmente es un lugar maravilloso. Describías un lugar donde no hay autos, seguramente para evitar la contaminación ambiental, un lugar que tiene 2 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo, un lugar donde no hay inseguridad. Un lugar que también está expuesto a algunos fenómenos naturales que tienen que ver con los huracanes, los vientos fuertes, pero también narrabas las precauciones que se tomaban allí para evitar justamente cualquier tipo de problema. Y la temperatura del agua, Víctor, ¿cómo es? Te habrás metido varias veces ya. Ahí estamos. La preponderancia en presencia de turistas norteamericanos y canadienses que eligen la península de Yucatán, la Riviera Maya, para ir a pasar su descanso. En este programa hemos detallado acerca de lo que significa estar en un lugar tan calmo, tan tranquilo, sobre todo para lograr esa salud que todos normalmente procuramos y buscamos y que muchas veces está vinculada con la salud mental. Muchas veces puesta en riesgo como consecuencia de problemas que pueden surgir en la vida diaria, en lugares donde hay mucho estrés, en lugares donde muchas veces hay presiones. Presiones, presiones en el trabajo, presiones en distintos ámbitos, como pueden ser el escolar, como puede ser el ámbito profesional. Presiones de todos los días en cuanto a las cosas que verdaderamente nos afectan y nos aquejan diariamente, que tiene que ver con el desenvolvimiento normal que muchas veces no podemos tener como consecuencia de muchas cosas, de muchos factores que van desde lo económico a otros factores contaminantes, como bien vos decías, Víctor, a quien te estoy viendo nuevamente allí desde México, que allí en ese lugar es totalmente distinto. La temperatura del agua, Víctor, ¿cuál es? Más o menos, aproximadamente. ¿Me escuchás allí? Se nos cortó el audio, lo tenemos en imagen, se nos cortó el audio, pero claro, estas cosas suelen y pueden suceder, teniendo en cuenta que a veces el sistema y el servicio de Internet no funcionan de la manera adecuada. Decía entonces que muchas veces nos vemos afectados por distintas circunstancias que hacen que vivamos una vida plena de estrés, de nervios, de inseguridades, de inconvenientes que hacen que la mente se transforme en un verdadero volcán y que muchas veces la posibilidad de ir a lugares, a sitios como este, nos devuelven otra calidad de vida. Otra calidad de vida. Aquí en Una Vuelta al Mundo hemos hecho una descripción en este programa especial, en esta conexión internacional que hemos hecho desde Buenos Aires a México, acerca de cómo se vive en un lugar realmente desconocido para muchos de nosotros, una isla, reiteramos, la isla de Holbox, en México. Un lugar que fue ocupado hace ya varios siglos por la civilización maya que desarrolló allí, sobre todo, la agricultura y que posteriormente a la llegada de los españoles, lógicamente todo eso fue variando, cambiando en la conjunción de las dos culturas, tanto la ancestral como era la maya con la llegada de los europeos. Quería agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, a Fernando del Vecchio desde Ecuador, a Rolando Cárdenas aquí en la Argentina, a la gran campeona Alejandra Locomotor Oliveras, quíntuple campeona del mundo, récord Guinness, mujer que además ha conseguido ese logro tan importante de haber sido merecedora de este récord Guinness, ya que tiene cinco títulos del mundo en cinco categorías distintas. La pone a la par de Mayweather, es la única mujer en el mundo que logró primero esa posibilidad y esa distinción internacional que ya le fue otorgada en una oportunidad y ahora ha quebrado su propio récord. Lo logró cuando tuvo cuatro títulos del mundo, quebró su propio récord hace poco con la conquista del quinto título. Nos sigue desde la ciudad de Santa Fe, un abrazo fuerte. Nos estamos yendo con la alegría de haber hecho un programa donde hemos tenido la posibilidad de conocer otra cultura. Este programa justamente trata de eso, de la chance de conseguir y de conocer otras culturas, de conocer otras formas de vida que te puedan servir a vos, que te puedan ayudar a vos, que te puedan abrir la mente a vos. Nos vamos, nos vamos hasta el próximo domingo a partir de las 13, aquí por Conexión Abierta para hacer una vuelta al mundo. Ya está Luciano Chimento aquí listo para hacer su programa, conectados con el espectáculo. Hasta el próximo domingo, nos vemos. Conexión Abierta